Saúlito escogió su gorrito de elefante. Ahí está. Ahí está el gorro que quiere. Se lo va a comprar el abuelito. A ver, pónselo. A ver, Saúlito, tu elefante. Listo. Gracias. ¡Wow! ¡Mira el elefante! Sí, tu elefante. Bueno, vamos a ir allá. Vamos a ir. Bueno, acá en la entrada. Vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos! Vámonos. Vámonos.